Hola a todos chicos y sean bienvenidos al primer vídeo del canal de Epic Reacts Let's go Esto amigos es el inicio de algo muy grande Al menos eso espero El caso al ser el primero os voy a explicar rápidamente en que va a consistir este canal Lo primero de todo ya sabes si no estas suscrito aseguras suscribirte para unirte a la familia cuanto antes Y básicamente va a ser un canal de reacciones de la Epic House donde se van a subir reacciones todos los días Y donde a veces pues estaremos nosotros, otro día pues estará Archie y yo y Piki Ya me entendéis que iremos repartiéndonos en cuanto a los vídeos Y el día de hoy vamos a empezar con una sección que es básicamente reaccionando a vídeos antiguos de miembros de la Epic House Y hoy empezamos conmigo Claro que si, tenía que ser el primer palmador Pues bueno pues empezamos ¿no? Esto empieza ya Plan, el proyecto Para todo el que se ría de mi lo tendré en cuenta para cuando reaccionemos a vuestros vídeos Y no quiero mirar a nadie Codale al play y a ver que sale Vamos a empezar con mi primer vídeo Que no enseño la cara Que locura va a ser esto Dale, dale, dale Un minuto 16 de puro show Hoy chicos os vengo a traer la sensibilidad del mejor Ay chicos Bueno ¿Cuántos años tenías ahí? Aquí creo que tenía 15 años o 16 Era como tú bro Hostia pues Piki vaya MDL Hostia Que como van las nuevas generaciones hermano La realidad que yo estoy full atacante últimamente No hay nada Yo básicamente hacía vídeos de sensibilidades Diciendo os voy a traer la sensibilidad que usa este jugador para ganar en Fortnite Gracias a eso estoy aquí A ver realmente yo creo que gracias a Fortnite estamos todos Ya literalmente Todos gracias a Fortnite Literalmente Bueno Piki está gracias a que un día nos encontró en un lago Literalmente Ya está metido en el mundo de YouTube Venga Venga ya Que cuando nos toque reaccionar a vídeos tuyos Será pues el que grabó tu madre en la cuna En plan Estaría guapo hacer algún día un reaccionando a vídeos Los típicos vídeos que graban las madres cuando eres bebé Yo tengo un montón Con 10 años bro Ya sabéis Darle a like si lo queréis pronto Luego antes de enseñar mi cara Enseñaba mis manos haciendo mandos caseros de Fortnite Fijaos eh Poli exactamente la tinta de un poli Un poli Típico tutorial de 2012 bro Esto es básicamente como hacer un scuff casero En plan Básicamente yo no tenía dinero para gastarme 200 pavos En un mando de la play con palancas personalizadas Y hacía un vídeo casero de cómo fabricarlo tú Atentos eh Vale cualquier tipo de cuerda que se pueda O sea lo peor Que se nota aquí la marca de cuando lo mordías Hostia El mordebol Lo primero que tendríamos que hacer chicos sería sacar la tinta Bueno básicamente había que coger la tinta Como doblarla así O sea eras como un poco constructor Claro era un poco el constructor humilde Lo ataba por ahí Lo ataba por detrás Y luego metía el dedo en la cosa roja Esa típica del pan bimbo Y funcionaba en plan la tinta del boli Pulsaba la X ¿Qué momento funcionaba? Mira, mira, mira Atentos eh Mira cómo funciona Hola La pregunta rápida ¿Lo copiaste o eso te ocurría a ti? La realidad Lo copié Me cae un ídolo Especial mi cara No me lo tengáis en cuenta Era la primera vez que hablaba con mi cara y estaba nervioso Veréis que hago una cosa muy rara con las manos Soy lo mejor y siempre estaréis en mi corazón Vamos con mi cara Pállate mazo Literalmente este era yo con la misma edad de Piki O sea, mirad a Piki y miradme a mí Literalmente yo venía de jugar al Pokémon Diamante De conseguir a Dialga Y Piki viene de una discoteca de menores De liarse con tres chicas, ¿sabes? Para que veáis la generación Esto se está viendo en las manos ya Qué locura Ya, ya Tengo 16 años ¡16 años! Que me están grabando a mí Fijaos en mis manos, ¿vale? Mirad mis manos Se me buguean en plan Estoy todo el rato haciendo así, mira Es como un gato chino Dios, es que hacen así Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, nuevo vídeo Aquí el humor, chicos Tampoco lo tenía muy evolucionado Que digamos, mirad esto En 2.0 Vamos a ello ¡Hostia! Que me he equivocado Me he mandado por el coche En el coche de tu madre Sigue el humor, sigue el humor, eh Con la izquierda ¡Hostia! ¡Hostia! Esos vaqueros, ¿no? Típicos vaqueros que te compraba tu madre Porque tenías que ir así a la escuela, ¿o no? Primera Plex rayada, chicos No me apetecía subir más vídeos de sensibilidades Y estaba súper triste, mirad Hola a todos, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo totalmente diferente Donde Plex se va a desahogar Y va a responder un montón de dudas Casi llorando, eh Y haciendo timing para llegar a 8 minutos 33 En aquella época no se monetizaba Entonces no sé por qué lo alargaba Pero bueno Básicamente eran 8 minutos Diciendo que no quería subir más sensibilidades ¿Quién diría que ese man luego se ligaría a Francesca, eh? ¿Quién lo diría, bro? Ese man se ligó a Francesca No me lo puedo creer Yo súper triste pensando que ya no me iba a ver ni mi madre, tío Claro, yo vivía en la casa de mis padres No tenía a otra persona más que mi hermana Para hacerle bromas o hacerle regalos Entonces la pobre era pues un poco Hoy bien, hoy me quieres matar Aquí le regalé a mi hermana el pase de batalla en Fortnite, eh 100% real Está abriendo el Fortnite y de repente no le cargaba ahí ¿Qué es esto? La voz de mi hermana, Dios Voy a llorar, bro Era su sueño real, bro Bro, le encantaba, bro ¿Qué ha pasado? Mi voz ¿Qué ha pasado? ¡Pasada por el agua! ¡Qué barbaridad, bro! No, voy a llorar, chicos Tengo ganas de abrazar a esa hermana, bro ¿Dónde está? Voy a llorar, tío Aquí, broma de que la borraba todas las skins Está bien real, eh ¿Qué has hecho? Aquí ya se está rayando 20 segundos y se te borra tu cuenta de Fortnite Toma mierda que tengo que robar esta mierda ¡Eh! 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 ¡Ana! ¡Eh! Bueno, tarjeta amarilla Seguimos con mi pasado oscuro Típica serie que hice En la que se supone que ganaba A los MDLRs de mi pueblo en Fortnite Y me venían a pegar Que en realidad eran mis amigos Pero tú Eras el típico suscriptor Que se tragaba la serie ¿A que sí? Reconócelo, estaba guapa No la vi ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! Atentos a los efectos especiales Me están persiguiendo por ganarles en Fortnite ¿Por qué llevan casas, bro? Repetido ¡Jajajaja! ¡Pedito con el típico y el corte de la frente! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Pero y ese punetazo, bro! ¡Madre mía! Rocky Balboa Lo tumbó, se lo bajó de una Me lo bajé de una, chicos Y chicas ¡Jajaja! Me han pillado, chicos ¡No! ¡No! ¡Oh my god! ¡No! ¡Rebo! ¡Rebo! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer, bro! Este es súper amigo nuestro, chicos Viene un montón aquí a la casa De hecho, muchos lo sabréis ¿Qué vas a grabar en Fortnite, tío? ¡Hala, hala, 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 hala! Mira, ahí estoy yo Secuestrado, descojonándome ¡De la pela, bro! Bro, en mi mente Esto en la época era súper épico Y yo decía ¡Wow! Mejor que la película de Pixar, hermano ¡Qué tocho! Mítico vídeo Me escondo en el búnker que había en mi casa Que en realidad era como el típico foso Para cambiar el aceite de los coches ¿Foso para cambiar el aceite de los coches? ¿Nunca has tenido uno en tu casa? ¿Qué coño estás diciendo? ¿No has tenido alguno en tu casa? No, la verdad, oye, ¿no? ¿Y tú? Yo tampoco Bueno, al menos para eso me decía que era mi padre A lo mejor... Raro 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 cuanto menos Bueno, básicamente me pillaba mi madre ¿Esto es real? ¡Tu madre con la escoba y con Rocky! Y había que meterle un plot twist al final Aquí te habías escapado de tu madre, ¿no? ¿Qué dices? ¡No! ¡No, chicos! Me pillaba mi madre ¡Hostia! 100.000 likes, ¿eh? ¿100.000 likes llegaba o no llegaba? ¡Madre mía, bro! ¡7 millones! ¡Ares de visita, bro! Chicos, mañana nuevo vídeo Con la madre de Pig ¿Qué? 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 Primera vez que me reunía con Rubi en persona Porque nos conocimos por internet en el Fortnite y eso Y con Krufi y con Emper Broma, Rubi Le tiramos al agua ¡No! ¡No! Rubi se va para Gibraltar, chicos Vale, esta es en agua ¿Está en agua? ¿Esta en agua? Mira, mira, mirá, mira, Rubi ¡Mira, mira! ¡Las tablas! 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 Y la cara de Rubi La cara de sufrimiento, bro Rubi, quítate la barba de nuevo, bro Necesitamos verte así otra vez Yo echo de menos a este Rubi, bro Sí, yo también, bro Primera vez que me reuní con la primera Epic House Que quedamos en Madrid para conocernos todos, ¿eh? Vale, chicos, pues ya estamos por aquí, por Madrid Eh, la manita de Exhal Tocándole el culo, bro, raro, eh ¡Hala, hala, 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 hala! Pero ¡Hostia, bro! No lo he recordado tan... ¡Dios! Está reventada, bro Yo tampoco la he recordado tan reventada Primera vez grabando con Piki Bueno, bueno, bueno Básicamente le dije, te voy a hacer una sorpresa Grábate en el patio Chicos, os comento, me ha dicho play que me venga aquí al jardín Porque me ha dicho que me va a dar una sorpresa Así que vamos a ver qué pasa Ha llegado el momento, despegamos Vale Creo que estoy escuchando un drone A ver si ve ahí Está ahí, le veo ¡Hostia, mira Piki bloqueando! ¡Oh, no! ¡Nen, tengo miedo! Está justo de cara ya, eh ¡Me lo voy a dar como grabar! Hay un papel Piki, ven ahora mismo a la Epic House Vamos para allá Vale, estamos en la Epic House, eh ¿Qué te regalé? Unos airpods ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué problema? ¿Cuál? No tengo un iPhone ¡Ah! ¿Te hace gracia? No Lo siento, Piki Aquí, donde Piki ya empezaba a tener más confianza con nosotros Y vivió mi vida 24 horas, eh ¡Piki! Ha llegado el día, tío Ha llegado el día Torredi va a ir al cole ¡Guau, qué pequeño eras, bro! Hostia, bro, es que no lo puedo creer, tío ¿Quién diría que ese pavo ahora está en discotecas para menores bebiendo champín? Todos los miembros de la Epic House me van a llamar Plex Exacto Todos los miembros de la Epic House me van a llamar Plex Simba, este es tu nuevo dueño ¡No, Simba! ¡Simba! ¡Simba! ¡No! ¡Oh, be, man! ¡Bro, no, no! Quita esto Esto no se puede ver, bro Cread que ahí me hago spam, pero es heavy, bro A ver, la verdad que lo de ser niño rata y no parar de hacer spam lo sigues haciendo actualmente también ¡No! ¡Adiós, esta parte del vídeo! Sígueme en Instagram Que está en la descripción ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Suficiente por mi parte, ya habéis visto mi pasado pera, mi pasado oscuro Sí, es igual que me estás contando Fuera de mi casa Sí, vete ya, bro El caso, dejar abajo por comentarios quién queréis que sea la próxima persona a la que reaccionemos sus vídeos antiguos Ya sabéis, si no estáis suscritos en este canal, asegurad suscribiros Y que tiene que hacer todo el mundo Actuar la campanita Y el botón de like Y el botón de like ¡Nos despedimos! ¡Chao, chao! ¡Hasta mañana!